¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez voy a avisar simplemente que el día de esta semana no va a haber gameplays, tampoco va a haber guías y tampoco no va a haber nada. ¿Por qué esto? Les quiero contar, antes de que pongan que no sé que desaparezco de YouTube, que tengo un proyecto bastante grande para lo que es Emide Pro. Obviamente está todo relacionado con el gaming siempre y siempre espero que sea así. Es un proyecto muy grande, me incluye tanto a mí como a ustedes y como a otras personas más que van a ingresar en Emide Pro. Pronto voy a nombrar quiénes son. Son personas de mucha confianza mía, viejos amigos por así decirlo. Y con ellos, cada uno tiene su especialidad por así decirlo. Con ellos quiero hacer crecer Emide Pro de otra manera. Simplemente pensando eso, ¿no? Porque la otra vez estaba viendo un video y estaba leyendo que YouTube es una plataforma muy armada, muy desarrollada. Y que todo el mundo sube lo que otros suben viendo, que lo que los otros suben es exitoso o obtienen ingresos con eso. Entonces yo lo que quiero hacer es recrear, recrear simplemente el canal de Emide Pro para que no sea lo mismo de todo y puedan tener un contenido ustedes cada semana. Un contenido no único porque siempre habrá alguien que haga algo parecido a vos, pero un contenido un poco más diferente, ¿no? Lo que no es lo que vemos todos los días, que capaz que es alguien jugando a Minecraft, que no digo que está mal porque si les gusta jugar a Minecraft y grabarse jugando a Minecraft, eso ya sea convenio suyo. O les gusta, no sé, subir partidas de CS de Counter Strike o de LoL, de Dota, lo que sea, eso es convenio suyo. Cada uno aporta lo que quiere a YouTube, o sea, obviamente, evitando el contenido ilícito que no se puede poner en YouTube. O sea, mientras que esté dentro de las normas de YouTube, suban lo que quieran. Y ahora yo con esta gente, que son tres amigos, estoy tratando de pensar ideas, proyectos, cosas para que hagamos cosas más profesionales, por así decirlo. Les tiro un pequeño adelanto. Vamos a tratar de hacer reviews, pero no cualquier reviews, reviews completas sobre artículos gamers, hardware, software, lo que sea, de juegos. Por ejemplo, un ejemplo bastante estúpido que se me ocurrió es, todas las semanas recomendar un juego de Steam o de cualquier plataforma, para que se lo jueguen, tipo recomendaciones. Entonces, tratar de traer un video a la semana por lo menos y todo lo que saquemos, todos los ingresos que saquemos de esos videos y del canal, obviamente, van a ir directo a la inversión de la misma para que tenga más calidad. Por ejemplo, ponganle que subimos tal video, juntamos cierta plata con el partner, y esa plata va a ir para comprarnos un micrófono nuevo, por ejemplo. Lo que quiero que sepan, para todos mis seguidores, es que el 99,9% son seguidores míos por la guía de Counter Strike 1.6. Y el tema de los streamings, de Counter Strike 1.6, todos los ordenados que he casteado, que si se puede, voy a arreglar el tema del internet, voy a volver a castear. Pero voy a hacer las cosas mucho más profesionales, quiero, de en serio, meterle ganas a esto. Si voy a hacer un streaming de un torneo de CS1.6 o CSGO, voy a ser 10 veces más profesional que el último que hice, que me costó un huevo también, la Never Die Cup. Y si voy a seguir haciendo guías de CSGO, así es, voy a seguir haciendo guías de CSGO, capaz también de Dota. Pero eso, tengo cosas que aprender de CSGO, así que por ahora hice las guías de lo que entendía del juego. O sea, denme mi tiempo para el tema de las guías de Counter Strike 1.6. Para los que siguen pidiendo que suba match de CS1.6, no me canso de decirlo, yo dije 1.6, es un juego que realmente amo, porque me dio tanto ese juego que no se no puede brigarnos. Pero lo dejé de jugar, porque eso, gente de 4 años, o 5 mejor dicho, jugando un juego, no tiene la más gracia que los dos días. Y más hoy en día que la escena competitiva, que es lo que me ocupaba mucho en mi juego, está prácticamente muerta. A pesar de que siempre hay gente que trata de movilizar el juego, está perfecto eso. Gente que organiza LANs, que organiza torneos en Inet, eso está perfecto. A mí me encanta. Pero yo no puedo seguir dedicándole las horas que le dedicaba al 1.6 en mi tiempo, porque estoy con los estudios y aunque sea el mejor jugador del mundo en el 1.6, nadie va a apreciar eso porque ya no se juega a nivel profesional. No es un eSports. O sea, lo fue, pero ahora ya no lo fue porque no hay más eventos internacionales. Espero que no se nos enojen un puerto. Esto ya lo sabe mucha gente porque lo dijo muchas veces. O sea, estoy probando CSGO, aunque no creo que llegue a CSGO, simplemente porque no le voy a dedicar el tiempo. Solamente juego por diversión. Los videos también, pero desde el punto de vista del hobby también puedo sacar ingresos. Y no está nada mal sacar ingresos haciendo lo que te gusta. Por ejemplo, alguien que juega a la pelota es futbolista. Obviamente le tiene que gustar jugar a la pelota. Y bueno, si además de eso te va bien, o sea, sos un futbolista ocupado, haces las cosas bien. Obviamente mucha gente te va a ofrecer plata, por ejemplo, para jugar a un equipo profesional. Y vos no lo vas a decir que no, porque te están ofreciendo ganarte la vida con lo que te gusta a vos. Y bueno, eso básicamente quería decir en este video. Espero que me esperen. Voy a traer cosas copadas. Y nada más que eso gente. Nos vemos hasta el próximo video. Pórtense bien y no hagan cagadas. Chau chau.